En la historia resplandeces como estrella del cielo esquivar por tu gloria, por el triunfo que en tu ser por Colombia alcanzó Papio, tierra, tu honor y trabajo y a la cumbre caminas triunfar bajo un cielo limado de gloria, ropa y rosa, tu enseña de paz ropa y rosa, tu enseña de paz